Y seguimos informándoles también de otro tipo de aspectos, no todo es policía municipal, residencias, impuestos, también está el aspecto cultural, porque en el ámbito cultural nos hemos quedado un poquito colgados, no, más bien lo siguiente. Hay un vídeo que nos mandó el otro día Joseba Hurtado, que es de Berristasuna Taldea, de una actuación de Berristasuna Taldea de Portugalete, que este año cumple 50 años, y hoy nos hemos acordado nosotros, cuando el otro día nos pasó el vídeo, que está por ahí María, por si lo quieres buscar, nos hemos acordado de que efectivamente... Bueno, el vídeo que nos mandó Joseba es el que hemos intentado descargar, pero era muy grande, entonces al final hemos cogido unas imágenes de una rueda de prensa en la que estuviste tú hace un par de mesecillos, ¿no?, cuando hablaban precisamente del 50 aniversario. Vale, pues tenemos esas imágenes de cuando se presentaba el 50 aniversario de Berristasuna Taldea, todos los actos que iba a haber, y claro, al mandarnos el otro día Joseba este vídeo, pues pensamos, oye, pues todos estos actos de Berristasuna Taldea se han tenido que suspender, así que lo mejor que se nos podía ocurrir es llamar a Enéris Mancisidor, que es una de las responsables, no la única, por supuesto están los mandamases, que son Robert y Maite, pero Enéris Mancisidor es una de las responsables de Berristasuna Taldea, para ver y conocer exactamente qué es lo que se ha suspendido, bueno, suspendido no vamos a decir, vamos a decir aplazado, que queda mucho año por delante. De todos los actos programados, Enéris Arracha León, del 50 aniversario de Berristasuna Taldea de Portugalete, nuestra cantera de la dancha en la Villa Jarrillera. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha aplazado? Vamos a decir aplazado. Bueno, pues teníamos bastantes actividades programadas, sí que pudimos hacer las de enero y febrero, pero a partir de marzo, pues de momento, las de marzo sí que ya han pasado y que esas sí que las aplazamos, pero abril y mayo también, pues de momento hemos tenido que posponer, sí, aplazarlo, porque, bueno, no sabemos qué va a poder pasar con todo eso. Teníamos, pues para el 25 de abril, teníamos un concierto didáctico de instrumentos vascos. Y luego teníamos también una exposición de fotos durante todo el mes de mayo en la Torre Salazar y el 30 de mayo teníamos el Chiqui en Danchaldía que organizamos todos los años, que sí, sí, seguramente este año ya no se haga, lo dejaremos para el año que viene. Tres cosas de abril y mayo aplazadas, como decimos, jo, Enéris, da especialmente pena porque, jo, con todo lo que os esforzáis, es que esto lleva un enorme trabajo detrás. Fíjate, el Chiqui en Danchaldía todos los años, Robert, Roberto Radrea, el presidente de Berristas Unataldía, andar llamando a grupos, de todos los que vienen de diferentes zonas de Euskal Herria a bailar, que todos los años traéis a medio millar de niños a Portugalete, esto es un enorme trabajo que ahora, jo, os quedaréis como un jarro de agua enorme. Pues sí, la verdad que es una pena porque este año vamos a traer nueve grupos de danzas de todo Euskal Herria, de Chiquis, Chiquis y medianos, y nada, pues se va a quedar en nada porque sí que es una actividad que realizamos todos los años y evidentemente hacerla en otra fecha del año pues no tiene mucho sentido. La exposición, por ejemplo, yo me imagino que sí se podrá hacer en algún otro momento porque cuando se pueda, ¿no? Digo yo que eso sí que podréis trasladar a otro momento. Sí, la idea es esa. Bueno, tenemos que ver cómo se van a poder planificar todas las actividades culturales que se están aplazando, no solo las que organizamos nosotros, sino las que organizan todas las entidades culturales de Portugalete porque al final, mayo, la primavera, estas fechas es la época en la que hace mejor tiempo y en la que organizamos muchísimas cosas. Entonces, todo está pasando para otoño. Así que, bueno, veremos, supongo que en colaboración con el Ayuntamiento iremos decidiendo qué vamos a hacer en cada momento y demás. 50 años, fíjate, y los que llevarán el Chiqui en Danchaldía, que no llevaba 50, pero eran también una porrada que por primera vez, esto, lo que nos está haciendo este tema de la pandemia, que clásicos de Portugalete se nos tienen que suspender, qué pena. Pues sí, este año era el 25 festival del Chiqui en Danchaldía, estábamos de medio aniversario también. Ha tenido que venir el coronavirus para suspendernos, para conseguir que Berristasuna no organice el Chiqui en Danchaldía 25 años después. Sí, sí. Qué pena. Bueno, pero de todas formas, esto no se podrá hacer. Sí se podrá hacer, igual, el concierto didáctico en otro momento, sí se podrá hacer la exposición de los 50 años de Berristasuna. Ya has dicho que, claro, hay que compaginar con el resto de actividades que tiene, porque lo cierto es que en Portugalete la actividad de los grupos culturales, no solo de Berristasuna, es muy rica y habrá que ir compaginando todas esas fechas. Pero te iba a decir también, luego, para el resto del año, a ver, esperamos en junio poder volver a la normalidad. Había una serie de cosas ya para el resto del año que teníais programadas, ¿no? Pues sí, teníamos bastantes cosas programadas. Al final, para todo el año habíamos calculado, habíamos organizado 18 actividades culturales. Y pues no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, porque, claro, al fin y al cabo, en el momento en el que termine el estado de alarma, dudamos que podamos salir todos en tropel a la calle y seguir organizando actividades en las que se junte tanta gente. Por lo tanto, sí que es verdad, teníamos para junio una dancha plaza organizada en la Plaza San Roque. En julio era el mes más potente, porque teníamos el Festival Virgen de la Guía, la Fiesta Virgen de la Guía. Y entonces, pues habíamos contado cuatro días de fiestas seguidos o programación para cuatro días, que no sabemos qué va a poder pasar con ello. Y luego, pues lo de siempre, ¿no? Las fiestas de San Roque. Ahí también íbamos a participar en el concierto. Bueno, vamos a participar. Sí, sí, sí. Yo en San Roque cuento con ello, ¿eh? Eso es. La guía el otro día me hizo dudar el alcalde, porque por lo mismo que acabas de comentar tú, no vamos a poder salir en tropel a la calle, va a ser paulatino la guía, pero yo San Roque cuento con ello, ¿eh? Cuento con San Roque, sí. Sí, en San Roque este año participamos en el concierto de Chistularis. Normalmente los grupos que cumplen, que están de aniversario, suelen bailar en el concierto de Chistularis de Portugalete y este año nos toca a nosotros. Y sí que teníamos algo preparado. Y de momento seguimos con la idea de participar. En Erich, no olvides además que San Roque se libró de la peste, se fue ahí con el perrillo, según la leyenda, y consiguió curarse de la peste. O sea que este santo a los portugalujos nos libra fijo del coronavirus. Si pudo con la peste, puede con el coronavirus en el siglo XXI. Yo creo que sí. Bueno, es que es ricasco. No sé, Arantxa, si quieres comentarle algo a En Erich. Está pensando que tienen que buscar un espacio muy grande por si acaso al aire libre. Que no sé, yo para agosto, yo espero que sí también, pero no sé, julio, agosto, no sé yo. Que sí, que sí, que en agosto está y luego lo que venga por detrás, que todavía queda mucho año. Seguiremos en contacto cuando ya volvamos a reorganizar y reprogramar todo. En Erich, seguiremos en contacto para rueda de prensa o lo que sea y contar cómo queda reorganizado el tema del 50 aniversario de Berristas, una danzata al día de Portugalete. Es que es ricasco. Gracias por habernos atendido. Bueno, agudo.